Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliazar Ocaña Zabaleta, trabajo aquí en el Centro de Enseñantes de Investigación y Extensión de Ganadería Tropical en la parte de la alimentación animal en forraje. Estamos abordando un tema que es muy importante para la producción animal, que se trata de la complementación alimenticia en pastoreo. Esto es aunado a que sabemos que existen problemas precisamente sobre esto en todas las regiones de ganaderas, donde los productores muy pocas veces utilizan estos recursos. Es necesario utilizarlos porque en épocas de poca producción de forraje, el animal no cosecha toda la cantidad de forraje necesaria que él requiere. Entonces, por lo tanto, hay que ayudar al animal a complementarlo con cualquier recurso que tengamos a la mano, que puede ser ensilado, heno, algunos insumos como subproductos de la región y aprovechar los recursos de los subproductos de la región para la elaboración de, por ejemplo, bloques multinacionales que son muy buenos para el complemento de los animales. Eso les va a ayudar a complementar la parte de minerales, la parte de energía y la parte de proteína. Dentro de estas partes que componen a esta estrategia alimenticia, la melaza que es, como aparte de que es un elemento que le ayuda al animal a consumirlo porque es dulce, le proporciona energía. Tenemos también que agregar otra parte de energía, la parte de granos, que puede ser granos de suerdo molido o de maíz molido. Algunos subproductos, como en el caso de esta región de Martínez de la Torre, cascarilla de cítrico deshidratada. Dependiendo de la región de donde estén, pues otro producto, cualquier otro subproducto. Algunos forrajes secos también, que pueden ser molidos para que hagan parte de la dieta. Sales minerales. Pues también podemos agregarle ahí algunos enos de leguminosas también, de leguminosas que no son altas en proteína. Y algo muy importante, que lleva también urea, urea en niveles altos, que vamos a hablar de 5 a 6% de urea. Y cemento. El cemento o cal nos va a ayudar a que este producto nos dé la seguridad de que el animal lo consuma sin que el animal se intoxique. Y, obviamente, bueno, darle el seguimiento de que el producto quede bien compacto, bien fraguado. Y para que tengamos la seguridad de que el animal lo consuma sin ningún problema. Y el animal, ya dijimos, le va a ayudar a adquirir algunos elementos como minerales, principalmente los minerales, macrominerales, que son precisamente lo que la pastura o las ramíneas no tienen. El pasto, bueno, sabemos que independientemente de que complementemos, hagamos uso de los complementos, el recurso principal es el potrero, la pladera. Y eso tenemos que cuidarlo de primera instancia. El animal debe adquirir su comida directamente de ahí. Ya lo que le debemos es extra. Y, principalmente, en las épocas difíciles del año, que el animal solamente, si cosecha normalmente 40 kilos, digamos, en materia fresca, a lo mejor en época mala cosecha solamente 30. El otro resto tenemos que dárselo, adicionárselo con algún ensilado o algún vinificado, o y apoyarlo con los bloques musculares. Hagan uso de sus recursos naturales, que hay todos, solamente hay que aprender a cuidarlos, utilizarlos en su momento, que la base principal la tienen ahí, hay que cuidar a la pastura, dándole los tiempos de pastoreo y descanso necesarios para que tengamos el recurso siempre presente ahí en el año. No hay necesidad de gastar en insumos caros, sino simplemente utilizar lo que tenemos en casa y vamos a tener siempre a la mano pastos de corte para hacerlos o produccionarlos de manera fresca o conservable. De esa manera vamos a obtener buena producción de leche y, además, ganancias de peso en reservos o ganancias de diarios de peso en movilidades del golpe. Un saludo para Veracruz Agropecuario y a todos nuestros amigos ganaderos que nos visitan y los que no vinieron en este momento, pues, que vean esto, que en cualquier momento que requieran de apoyo sobre estas técnicas que se pueden aplicar en sus ranchos, con todo gusto estamos ahí presentes para ayudarles.